Van a buscar de cuánto es el porciento del gasto cardíaco que llega a nivel de la glándula tiroides Saludos mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso El día de hoy les traigo un tema sumamente importante Y es el tema de la glándula tiroides La glándula tiroides es una de las glándulas más importantes que tenemos en nuestro organismo Y es la primera glándula que se desarrolla en nuestro cuerpo Esta comienza a desarrollarse a partir del 22º día de la gestación Únicamente en el agujero ciego Luego esta va a descender dejando remanentes que se denominan conducto tirogloso Y por último se localiza en la región anterior inferior del cuello Relacionándose con las vísceras aerodigestivas Este es el tema de hoy con respecto a la glándula tiroides Sin más que decir, vamos a ver el esquema que les tengo preparado Para que entiendan un poquito mejor de lo que les estoy hablando Así que, acompáñenme Miren bien señores, la glándula tiroides Esta tiene la forma de un escudo Y para su estudio, esta presenta dos lóbulos laterales y un hígado Los lóbulos laterales se van a relacionar con diferentes estructuras Y vamos a tener que posterior y lateralmente a los lóbulos laterales Encontramos el paquete básculo nervioso del cuello Nervio laringe recurrente Y también vamos a tener acá ubicado posterior y lateralmente El tronco arterial brachiocefálico Esta es la relación más importante que tiene a este nivel Anteriormente la glándula tiroides Tiene una relación con los músculos de la región infrayoide Acá tenemos Anteriormente Músculos infrayoide Posteriormente está relacionado con la laringe La tráquea Las glándulas paratiroides La arterial tiroides inferior Y la porción inicial del esófago Esta es la imagen que tenemos Con la relación de la glándula tiroides anteriormente Miren acá Esto es el cartílago tiroides Que pertenece a la laringe Esto acá es la tráquea Con la tráquea se va a relacionar específicamente El ismo de esta glándula Con el segundo y tercer anillo tráqueal También tenemos acá Que el ismo de la glándula tiroides Es la porción más estrecha Esta puede estar engrosada E incluso en algunos casos Puede estar ausente También tenemos acá Que en cuanto a los lóbulos de la glándula tiroides La glándula tiroides presenta dos lóbulos laterales Y en algunas ocasiones puede presentar un tercer lóbulo Y ese tercer lóbulo Es el que vemos acá dibujado Que se puede localizar a nivel de la línea media O dirigido a la izquierda Ese es el denominado lóbulo piramidal O lóbulo de la la web Este es el tercer lóbulo Que se puede extender Hasta llegar al cartílago tiroides Miren acá La glándula tiroides Posteriormente tiene cuatro pequeñas glándulas Estos cuatro punticos Que se ven acá Corresponde a las glándulas paratiroides Las glándulas paratiroides Son cuatro glándulas muy importantes La cual tiene que ver con Regulación del metabolismo del carcio Esta extrae el carcio del hueso Y lo lleva a la sangre Eso es la función de la paratormona Que tiene que ver con la paratiroides Mientras que la glándula tiroides Es contrarreguladora a esta Más adelante vamos a ver Cuál es la hormona que contrarregula La glándula paratiroides En cuanto a la vascularización De la glándula tiroides Esta glándula es muy vascularizada Me van a buscar Me van a dar un comentario De cuánto es el gasto cardíaco Que llega a nivel de la glándula tiroides Las arterias que van a instigar La glándula tiroides Son tres arterias En algunas ocasiones Dos Tenemos la arteria tiroidea superior La arteria tiroidea inferior Y por último Una arteria denominada Arteria tiroidea IMA Que esta arteria es inconstante También llamada Arteria de Neubauer El origen de cada una de ellas Tenemos que la arteria tiroidea superior Esta arteria se origina específicamente Del 22º día de la gestación También tiene una derivación embriológica Del cuarto arco branquial Su origen principal Es a nivel de la base de la lengua Específico De la arteria carótida externa Esta es una rama colateral De la arteria carótida externa Llamada arteria tiroidea superior Es la primera rama que emite La arteria carótida externa Rama colateral Tenemos la arteria tiroidea inferior La arteria tiroidea inferior Esta es rama colateral De un tronco De la arteria subclavia Específicamente Del tronco tirocervical Y por último Tenemos la arteria tiroidea IMA La arteria tiroidea IMA O de Neubauer Esta arteria Nace directamente De la arteria aorta Específicamente Del arco de la aorta Entre la arteria bracocefálica A la derecha Y la arteria carótida común Izquierda Entre estas dos arterias Se origina la arteria tiroidea IMA O de Neubauer En cuanto al drenaje venoso De esta glándula Tenemos que La glándula tiroides Tiene tres venas Importantes Las cuales van a recoger La sangre Y la van a llevar A las venas más grandes Tenemos ahí La vena tiroidea superior La vena tiroidea media Vena tiroidea superior Vena tiroidea media Y la vena tiroidea inferior Estas tres venas Van a drenar En la vena jugular interna Y en la vena bracocefálica izquierda Entonces vamos a ver Cuáles son La vena tiroidea superior Esta vena tiroidea superior Recoge la sangre Recoge la sangre De la porción superior De la glándula tiroides Y de las glándulas paratiroides superiores ¿Qué ocurre? Que ella va a drenar Específicamente en un tronco Que se va a formar Con la vena lingual La vena facial Llamado tronco tirolingo facial Ese tronco tirolingo facial Desemboca a nivel De la vena jugular interna Eso es Con respecto A la vena tiroidea superior Tenemos la vena tiroidea media La vena tiroidea media Esta vena drena Directamente A nivel de la vena jugular interna No se forma tronco A este nivel Sino que directamente Llega a la vena jugular interna Y es un poquito más corta Y por último Tenemos la vena tiroidea inferiores Las venas tiroideas inferiores O vena tiroidea inferior Esta vena drena Directamente A nivel de la vena brachiocefálica Izquierda Son dos Y también puede variar En cuanto a su drenaje Que pueden drenar Específicamente A nivel de las venas brachiocefálicas Derecha e izquierda Pero lo más común Es que lo haga A nivel de la vena brachiocefálica Izquierda Eso es en cuanto Al drenaje venoso En cuanto a la inervación De la glándula tiroides La glándula tiroide Puede estar inervada Por la cadena simpática A nivel cervical Y algunos nervios Como son los nervios laringos recurrentes Que tienen que tener Siempre pendiente esto La relación que tiene La glándula tiroides Con los nervios laringos recurrentes ¿Por qué? Porque los procedimientos quirúrgicos Son muy frecuentes A este nivel Debido a los trastornos patológicos Que ocurren A nivel de la glándula tiroides Y siempre hay que estar Haciendo tiroidectomía Es decir El procedimiento quirúrgico De extraer la glándula tiroides Y lo más común Que se puede lesionar Son los nervios laringos recurrentes Por lo que El cirujano Tiene que tener Siempre pendiente La no lesión De estos nervios ¿Por qué? Porque el paciente Puede tener Como sintomatología Una disfonía Disfonía Es una ronquera Eso si se lesiona Uno de los nervios laringos recurrentes Si se lesionan Ambos nervios laringos recurrentes Ahí vamos a tener Una afonía Es decir Que las cuerdas vocales No van a estar Y nervadas Y este paciente No va a poder hablar Por lo que También Posteriormente Puede fallecer Debido a que Las cuerdas vocales Van a cerrar En cuanto a las funciones De la glándula tiroides Tenemos una función Sumamente importantísima En la regulación Del metabolismo basal Y esta se da Especialmente Con las hormonas Que se producen acá Que se denominan T3 y T4 Es una forma rápida Y sencilla De usted aprendérsela Y estas hormonas Su nombre largo Es Tiotironina Y tetraiotironina Estas dos hormonas También llamadas En términos general T3 y T4 Esas hormonas Están encargadas De la regulación Del metabolismo basal Y también En cuanto a la homeostasia Y el crecimiento Y desarrollo Del individuo Eso es en cuanto A las hormonas T3 y T4 En cuanto a la carcitonina Acá tenemos Que la carcitonina Es otra hormona Que se produce A nivel de la glándula tiroides Y esta tiene que ver Con la regulación Del carcio Entonces ahí vamos A tener algún trastorno Si hay una elevación O una disminución De esta carcitonina Los pacientes Pueden tener trastornos A nivel del organismo Como son Hipecarcemia O una hipocarcemia La hipecarcemia Es el aumento De carcio A nivel del torrente sanguíneo Y la hipocarcemia Es la disminución De este El carcio Es sumamente importante Para uno sobrevivir También tengo Algunos trastornos Sumamente importante A nivel de la glándula tiroides Y es que la glándula tiroides Va a tener trastornos Como son Cuando hay una elevación Excesiva De las hormonas T3 y T4 Y estas hormonas Son controladas Recuerden Por la hipófisis Específicamente Por la TSH Entonces Que tenemos acá Cuando hay una elevación De las T3 y T4 Y la TSH Se va a ver normal Aumentada o disminuida Eso hay que tenerlo en cuenta Porque ahí vamos a hablar De un hipertiroidismo El hipertiroidismo Es el exceso De producción De hormonas tiroideas Eso es Lo que tenemos acá El hipotiroidismo Como su nombre lo indica Hipo Aquí vamos a tener una disminución De las hormonas tiroideas T3 y T4 Entonces Al paciente Hay que mandarle a hacer Para diagnosicar Esos trastornos Un perfil tiroideo El perfil tiroideo Consiste En una prueba De esas hormonas Especialmente La T3 y T4 Y la TSH Esas tres hormonas Son las que se les realiza A un paciente Para valorar Sus trastornos A nivel De la glándula tiroides Eso es En cuanto A la parte de Trastornos De hipertiroidismo O el hipotiroidismo En cuanto Al bocio Tenemos otro trastorno Que es denominado Bocio El bocio Es nada más y nada menos Que el aumento De la glándula tiroides El aumento De la glándula tiroides Este aumento Puede llevar A un trastorno Como es El hipotiroidismo Aquí vamos a tener Disminución De las hormonas Y posteriormente Hay algunos pacientes Que cursan Con un hipotiroidismo Primario Y esos pacientes Tienen deficiencia De algunas hormonas Por lo cual A esos pacientes Lo mandan A captar yodo Especialmente A tomar La brisa Del mar Para que Ese yodo Que tiene la sal Del mar Puede entonces Captarlo bien Eso es Principalmente Con Los pacientes Con bocio Recuerden Bocio Es el aumento Del tamaño De la glándula tiroides Y por último Tenemos Otra entidad Que son las famosas Tiroiditis Tiremos La tiroiditis Que es la inflamación De la glándula tiroides Debido A un proceso Viral Un proceso Autoinmune O un proceso Bacteriano Que afecte A esta glándula Entonces vamos a tener Tiroiditis de Hashimoto Que es una Tiroiditis autoinmune La tiroiditis de Riedel La tiroiditis de Calvain Esas tiroiditis También son llamadas Tiroiditis aguda Subaguda Y la tiroiditis crónica Eso es muy importante Conocer Cuáles son los tipos De tiroiditis Porque esas tiroiditis Pueden producir Los trastornos Que mencionábamos Al inicio Hipotiroidismo O el hipotiroidismo Bien señores Hasta acá El video Con respecto A la glándula tiroides Espero que hayan entendido Un poquito Sobre este tema De esta glándula Quise hacerlo así De manera resumida Para que todos ustedes Puedan entender Por respecto A este tema Así que ya saben Dejenme sus comentarios No olviden suscribirse A nuestro canal Y activen la campanita Para que les llegue La notificación Rama colateral De un tronco De la arteria subclavia Específicamente Específicamente Del tronco tirocervical Esta es Rama colateral De la arteria subclavia Y por último Tenemos La arteria tiroidea IMA La arteria tiroidea IMA O de Neubauer Esa arteria Nace directamente Nace directamente De la arteria Aorta Específicamente Del arco De la aorta Específicamente Del arco De la aorta Entre la arteria Bricocefálica A la derecha Y la arteria Carótida común Izquierda Entre estas dos Se origina La arteria colateral Entre estas dos Se origina La arteria Entre estas dos Arterias Se origina La arteria Tideidea IMA O de Neubauer En cuanto A Tideidea 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 ¡Gracias!